El PSOE hace campaña por Sánchez, orgullosos por los fondos europeos. La candidata del PSOE al Congreso número 4 por Córdoba, Esperanza Caro de la Barrera, ha puesto en valor esta semana la apuesta personal de Pedro Sánchez por los fondos europeos. La exalcaldesa palmeña ha querido destacar cómo ha cambiado Palma del Río gracias a estos fondos. Destacaba los 27 millones de euros que se han invertido en la localidad en instalaciones como parques infantiles, el Espacio Joven, el Centro Tecnológico, la climatización de los colegios de Palma del Río, la creación de parques fotovoltaicos, la envolvente del pabellón polideportivo y mucho más. Escuchamos a Caro de la Barrera. El Partido Socialista es un gran gestor de fondos europeos, cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha luchado intensamente para que los fondos europeos vengan a España. Y concretamente yo voy a hablar un poco de lo que son los fondos europeos en Palma del Río. ¿Qué impacto han tenido? Palma del Río es un ejemplo de ciudad que ha sabido captar y gestionar fondos europeos y lo hemos hecho desde el año 2007. Desde entonces hasta ahora han llegado en torno a 27 millones de euros. Y en estos últimos cuatro años hemos tenido 10 millones de euros de fondos europeos. Fondos que, como digo, han sabido ser captados por el gobierno de España, sobre todo, sobre todo a partir de la pandemia. La candidata número 4 por Córdoba ha estado acompañada por Rafi Crespín, candidata número 3 del PSOE y secretaria general de los socialistas en la capital. Crespín ha destacado que el ejemplo del modelo de Sánchez lo vemos en Palma del Río, donde la inversión y el avance es notorio también en los pueblos. Y ha criticado la opción de Feijóo, que solo ha puesto obstáculos para que estos fondos no llegaran hasta nuestro país. Crespín ha incertado en que gracias a esta apuesta de Pedro Sánchez se está consiguiendo una mayor modernización y un mundo más verde. Porque tenemos argumentos sobrados para estar orgullosa de lo que el gobierno de España ha hecho a lo largo de estos cuatro años. Y hoy queremos centrarlo en todo lo que están suponiendo los fondos europeos. Por tanto, el 23 de julio también va de eso. También va de seguir el camino de progreso y desarrollo de la mano de la inversión de fondos europeos. O va de la mano del Partido Popular, que es la mano del retroceso, la mano de no creer en los fondos europeos. Y también de la mano de no creer en todo lo que significa la Unión Europea. Nosotros somos unos socialdemócratos. Estamos convencidos de que unidos somos más fuertes. Y que la Unión Europea puede ayudarnos a mejorar la calidad democrática de este país, pero sobre todo a seguir por la senda del desarrollo y del progreso. Las candidatas han señalado que el modelo de gestión necesario para la ciudad y para el país es el que propone el PSOE y Pedro Sánchez. Por lo que han invitado a la ciudadanía a depositar el voto del PSOE el próximo 23 de julio para, a su juicio, realizar un país más justo, más moderno y más verde de la mano de la sostenibilidad.